Pues que les cuento mis amigos que en estos días festivos en que se celebran los fieles difuntos a alguien se le ha ocurrido utilizar bolsas de basura de esas negras en las que últimamente se ha ido embolsando cadáveres para dejarlos en algún lado y eso está feo, muy feo pero lo están usando como un juego de Halloween en estos días de celebración de los fieles difuntos pues es que eso ya no tiene ninguna gracia, es algo verdaderamente terrorífico yo lo voy a decir así, embolsados feo desvío del Halloween en este año ha resultado jugando al muerto embolsado, colgado en cualquier jardín eso está de la rechín pues ofende el buen criterio que un muerto en el cementerio es la tradición coherente que le da gusto al doliente otra cosa es improperio hay un buen esfuerzo